muchachos el vídeo se las carreras serán para cinco horas más cinco horas más seis por ahí depende recuerde llevar su cara su carro clase a más una regla una regla que quiero no nadie pelea en la sala nadie pelea el nina pueden competir todo y todos los que sean clase a de menos comentarios que si quieren que es carro lo levanten pues si es carro levanta de frente ya saben el truco que corre más o quiere un carro normal que esté normal como ésta así bajito y ya ustedes me avisan por aquí por el vídeo y quedamos eso de acuerdo recuerden que va a ser carrera de eliminación y carrera de de circuito carrera de circuito que es por aquí va a ser este modo libre primero en modo libre pueden competir este los que sean este 20 30 jugadores para escoger los cinco mejores para entrar después en modo carrera y pues entramos en modo carrera de 6 con los cinco que voy a escoger yo pues me dicen que si quieren jugar con trampas chocando a los otros o jugar legal jugar legal este normal sin chocar nada más nadie pues me lo dejan en los comentarios ahora y en 5 horas en 6 pues corremos pues los dejo que estoy ocupado y a correr muchachos